Bueno, Mario Zúñiga de rescate de la Cruz Roja, háblenos un poco sobre el cuerpo que se encontró acá en el sector del Puente Azul en Grecia. Bueno, nos despachan para prestarle colaboración al Comité Auxiliar de Grecia, ya que los mismos indican que hay un masculino el cual se encuentra en el cauce del río, eso propiamente en el coro del Puente Azul. Al abordaje es un paciente el cual es un adulto mayor, el cual se encuentra en el cauce y ya es sin signos de vida. ¿Tiene algunos golpes o algo? De momento no presenta traumas importantes, han dado una aversión, porque aparentemente llevó el hermano al lugar y parece que él tiene problemas de epilepsia. Salió en horas de la mañana a una cita y del hospital entiendo no lo llamaron porque nunca llegó a la cita, entonces se está manejando la aversión que es el señor.